absoluta garantía y certeza, no solamente a los habitantes de Chiloé, porque el puente de Chacao beneficia a los habitantes de Chiloé, a los habitantes de la región de los lagos y a todo Chile. Que el puente va y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que ese puente esté al servicio de los habitantes de Chiloé y de todos los chilenos en los plazos que están estipulados. Respecto al atentado en la Araucanía, efectivamente, estuvimos en la Araucanía hace algunos días atrás y me reuní con las fuerzas de orden y seguridad, con las máximas autoridades de carabineros y de PDI y tenemos un grave problema de violencia rural y de terrorismo a la Araucanía y lo estamos combatiendo con todos los instrumentos que nos da el Estado de Derecho. Pero quiero decirlo muy claro y le pido al Congreso que apure la aprobación del perfeccionamiento a la ley antiterrorista, porque esa nueva ley que presentamos hace mucho tiempo al Congreso va a dar mejores instrumentos, mejores herramientas para poder combatir la violencia rural, para poder combatir el terrorismo y poder asegurarle a todos los habitantes una vida en paz y con tranquilidad. Respecto al caso del MOP, muy simple. La posición del gobierno es una y ha sido siempre así. Vamos a investigar todas las denuncias que se han hecho. De hecho, ya en MOP hace mucho tiempo inició las investigaciones internas a través de sumarios y hace mucho tiempo puso los antecedentes en mano de la Fiscalía para que la Fiscalía haga la investigación penal. La conducta del gobierno frente a la corrupción es simple y clara. Cero tolerancia frente a la corrupción y vamos a investigar absolutamente todas las denuncias que se han realizado respecto de situaciones que pueden ser irregulares del funcionamiento del MOP en la región de la Araucanía. Y finalmente con los desplazamientos quiero decirles que yo como presidente de Chile recorro permanentemente mi país. Desde el 18 de octubre he recorrido muchas regiones. Hace unos días atrás estuve en la Araucanía. Antes había estado en la región de Atacama a propósito de las inundaciones que afectaron a Alto del Carmen. Ahora estamos en la región de Los Lagos junto a mi mujer Cecilia y aprovecho también de saludar a la ministra Carolina Schmidt de Medio Ambiente que también nos acompaña y vamos a seguir recorriendo Chile porque un buen presidente tiene que estar cerca de la gente. Un buen presidente tiene que estar donde están los problemas y eso ha sido el sello de nuestro gobierno y eso no va a cambiar.